Usted no es una mala persona, te caches, yo le he compartido con usted, usted no es malo, ahora usted cree que es más tígeres que todo el mundo, y usted no es más tígeres que todo el mundo, tú no puedes ser más tígeres que un dominicano que ha cogido más lucha que tú en esta vida. Como te dije, Yailin, que todo va para ti, manita, las invitaciones están abiertas para lo que tú entiendas, si hay que apagarte el avión, se te paga, el dinero no es problema, mi vida, nada de eso es problema, gracias a Dios. Lo que nos vamos a permitir es que un loquito viejo nos falte el respeto a nosotros, porque usted caches y no es más tígeres que ninguno de ustedes que están leyendo ahí. Usted caches y no es más tígeres que ninguno de ustedes que están viéndote en vivo, porque ustedes no han hecho toda esa estupidez que ha hecho ese tipo para dañar su vida. No estoy llorando, cabrones, nada más estoy poniendo y diciendo que la mierda que subió de que no voy para allá fue él, porque ella está loca por ahí, y todo pondrá a todos en su lugar. Y ya, pero me gusta, porque se está hablando del evento, y me gusta, todo lo que hacemos los dominicanos siempre tienen, hay mil conciertos en el mundo, pueden venir los billers y la gente lo que va a hablar es del martes. Pueden venir mil conciertos y la gente lo que va a hablar es del martes. Y ya, ¿qué le está poniendo la cosa clara? La cosa clara de su versión. La cosa clara de su versión de él, de su mundo de muñequito, Jailín en Madia ahí, es lo que nos la deja desarrollar. Usted sabía que Jailín no le habla a Chado Blu, ni a ninguno de sus compositores de duro, por él. Ella habla conmigo a Chepa, ese tipo le ha quitado la comunicación con todo el mundo, a ella. ¿De qué ustedes me están hablando a mí? Nadie le tiene para a ese tipo, en ningún lado del mundo. Él le dio unos fotos, fue a unos productores, la vega mal puesto, por él no puede venir a correr, no eso, dice, allí en Santo Domingo. Dice, frenarme con 10 seguridades, freno con 500. Y aquí en Nueva York, yo estaba en todo el agua aquí, yo le dije, yo corro a Nueva York. ¿Cómo yo corro a Nueva York? Ustedes saben con quién, no tengo que decirlo, con lo que son. Los tígeres no son los que dan tiro, ni los que andan en un motor atracando, ni una pasora. Ustedes saben dónde están los tígeres reales, ¿verdad? En una oficina, ¿eh? No se meten a brutos. Los gantes reales son los que usan saco y corbata, no son disquielos que tienen una pitora. Esos todos los tígeres le ponen el reloj y los matan a los 10 días. Es para que ustedes estén claros, oye, que el pana es un palomo, y está poniendo a divar y a Yailín. Y no es decir que por mi evento, van a venir más eventos. Y eso está soldado, yo quiero que ella brille y te invita y todo. Pero yo tengo al alfa ahí. Tengo a secretos ahí, tengo a Bulín, el insuperable, el mayor, Kiko. Baby Rati Gringo, Darell, Tadonin, Mesías, Tali, Doua. Y si le sigo mencionando, ¿qué? Vente fucking altita, duro. ¿De qué yo tengo que llorar? ¿De qué yo tengo que llorar? ¿De qué? ¿A quién? Gente buena de uno, que uno le dio un call y dijo, sí, secreto. Yo tenemos, secreto. Yo nunca lo he entrevistado. ¿Y qué me dijo? Voy para allá. Angelior, voy para allá. Flo 28, voy para allá. Todo el mundo. Todo el mundo. Yo no estoy llorando nada, nada. Esa tiqueterá se explotó. No tengo que llorar nada. Lo que estoy diciendo es que el tipo tiene un nivel de ego y palomería que le está afectando la carrera de Jailene y punto. Y lo estoy dando gratis de fucking poca por aquí. Me hubiera gustado, buscamos esos cuartos. Por YouTube. En TG pegadísimo aquí también. ¿De qué usted está hablando, cabrón? DJ Scott. Es un super party, cabrón. Nadie arma un party aquí, aquí, así. Nadie. Los que no se dejen confundir de este estúpido, con el ego en el suelo, de que qué tigre. Usted no es tigre de nada, hermano. Usted ha hecho cárcel en todos lados donde usted va del mundo. Cárcel aquí en el RD. Por mierda. Eso es ese tigre. Eso no es ese tigre. Tenía que decirme en la cara. Te lo digo en la maldita cara también. Traté de llevar la fiesta en paz contigo. Que usted es un palomo. Usted sabe cómo yo te hablo en privado, loco. Ya lo que te dé tu maldita gana de que está buscando titulares. Tú eres el único que cree que tiene la pampa para prendida, que soy noticia, el rey del marketing. El rey de este huevo mío, tú eres loco. Qué maldito rey de marketing. El rey del marketing cayendo preso y cogiendo lucha. ¿Qué tigre de qué? Yo sí más tigre que tú cien veces. Yo me sé mover la vida más que tú, que tú cien veces. Que no tengo Richard Milley. No me importa esa mierda tener mi Richard Milley. Ninguna de esa fucking basura. Cuando tú tuviste preso en la vega, eso valía verga, hermano. Tú eres tu fucking Richard Milley y tú eres tu fucking cadena. Tuvimos que buscarte a Feliporte para sacarte, maricón. Si no te metemos a abogados, te lleve el diablo, cabrón. No te hubieras tú ahora mismo allá en la miel de la fortaleza, mamando bicho, maricón. Oye, eso es el tigre. Tuvimos que salvarte la campana. Eso es el tigre. Mil conversaciones, mamando. Fulano. Eso es el tigre. ¿Qué? Don Dani, haga tú en vivo tú y hable usted. Yo no tengo que hablar contigo, hermano. Nada tengo que hablar contigo. Haz tú fucking en vivo tú y habla tú. Yo no soy títere tuyo, palomo. Usted es más palomo que yo, hermano. Usted no es más tigre que yo. Y tú no corres nada en ninguna ciudad del mundo más que yo. Donde yo llegue, cabrón. Para que tú estés claro. Y que Miami es donde tú, donde sé, hermano. Para que tú estés claro. Yo brego con esto, oye. Y con lo de oficina. Con eso te digo. Tú sabes ese código, lo que te estoy diciendo a ti. Estúpido. Desprogramando a esa muchacha, abusador. Haz tú en vivo tú. Tú prende tu en vivo tú. Y habla tu mierda en tu Instagram tú. Si títere tú. Yo digo, para tener que aceptar tu en vivo. ¿Quién eres tú para yo aceptar tu en vivo a ti? Psss. Hablando bullshit. Y ahí me hizo una mierda en WhatsApp. Y tú haces otra. En tu Instagram. En el Instagram. Digo, ¿pasaste sentir poderoso? Digo, ¿qué sí? Manipulador. Yo no tengo que rogarle a nadie más. Nada. Adiós la vida. Y salud, manito. Y yo voy a seguir defendiendo a Yaelin. En lo que esté bien. Esto no es un asunto de que tú no vas a un pari mío. O tú no vas para el Garden. Eso no es este asunto. Ese no es este asunto. Ese no es el asunto. Yo lo que esté bien de ella, yo la voy a defender. Mientras yo tenga que apoyarla, yo la voy a apoyar. Esto no es un asunto de que si fue un pari te retiré el apoyo. Eso no es de ahí. Yo no soy manipulador. Yo no soy un extorsionador. Yo no extorsiono. Yo no pido favores. Yo no vivo jodiendo. Es que este tipo sea un maldito hombre y diga soy un pariguayo. Yo no soy un tigre. Porque todo lo que él hace es de pariguayo. La primera vez que yo te vi la maldad a ti, entre todos. Porque no tengo que meterme en eso porque esa no es mi vida. Fue cuando subiste el carrete de la foto del avión con Yaelin la primera vez. Cuando ella fue a Leonardo de Parra. Cuando ustedes cogieron de Nueva York para Miami. El carrete de un momento íntimo de ustedes dos. ¿Tú te acuerdas de que se te zafó? Y borraste para que se riegue. Ya en ese momento ya sabíamos tus intenciones. Paloma. Desmiéntame. Desmiéntame. Me hiciste hablar. Desmiéntame. Prenda su en vivo usted. Y hable su miel de usted. O dale una entrevista a quien te dé tu maldita gana. Y habla tu mierda. Y las entrevistas tuyas. Toda la borro. Me importa. Un view tuyo. A lo foca era a lo foca. Antes de tú existir en tu fucking vida, loco. Antes tú haces música. A lo foca era a lo foca ya. Hace rato. Para que tú te claras. Oye. Y que tú da dos pesos, tres pesos. Fuck that shit, man. Gran mierda. Todo el mundo da cuarto aquí. Uno en público y otro en privado, loco. Jailín me hizo una mierda en WhatsApp. Y tú haces otra. Y que pasé te sentí más hombre. Y que pecho abierto. ¿Y quién eres tú, tipo? Tú ni estás pegado ni nada. Tú no eres nadie. Tú ni pegado estás. Tú tienes atención y ya. Y se te acaban los momentos de mercadeo que tienes que inventarte otra mierda, cabrón. Tuviste que darle un millón a Codabla para grabar contigo. Tú tienes que comprar el respeto de los tigres. ¿Y tú eres tigre? No. Tú no eres tigre. Usted es el pariguayo más grande que yo he conocido. Con atención. Y te lo digo en la cara cuando tú quieras. Tú dices que el que más pelea, que más bocea, no vamos a pelear porque yo tengo un grupo ahí, chicle al mago. Y tú tienes tu grupo chicle al mago. Porque yo no, pero yo no soy bolseador. Para que esté claro. Tú dices que es privada y que es quemado y que es pecho abierto. Que si le damos toda la lectura a lo de la vega, queda mucha tela que corta a maneto. Y te suelto que cuando te toque a ti el día de PCRD para tu vista de la vega, ve, no falte. Te lo recomiendo. No falte cuando te toque a la vega, ve, oíte. Cuando te toque la fecha de ir a la vega, trata de pisar. Y. Trata de pisar. No falte. Ni mande excusa. Te lo estoy diciendo. No, mi gente, lo quiero mucho. Yailin, lo siento, mi amor, que tu vida es una controversia al lado de este tipo. Tú no mereces eso, mi vida. Y espero en Dios y que se te meta en la cabeza aquí. Porque yo sé que ahora el número que tú tienes, que yo lo tengo, que soy de la poca persona que habla contigo, va a desaparecer porque lo vas a cambiar. Él te va a hacer que lo cambie el teléfono porque tengo 500 números tuyos. Yo espero ya, y de corazón, mi amor, de corazón, tú que me has tratado, de que tú en la vida entiendas que tú no necesitas un hombre para ser Yailin. Yo espero en Dios, Yailin, que tú entiendas en la vida que tú no necesitas un hombre para triunfar en la música, para triunfar en los negocios. Tú no necesitas un hombre, ya en esta etapa, no. Un buen equipo de trabajo, gente que cuide lo suyo, muchos abogados para consejos, muchos financieros. Y usted hace la cosa por la derecha. Usted tiene su nombre ya. No te dejes usar más, mi amor. De una gente que no tiene una carrera. Tú puedes salvar la tuya. Él no tiene la tuya. Él no tiene carrera. No te dejes joder, mi amor. No te dejes joder, mi amor.